Con el auspicio de Cinte Látex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cinte Látex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con ambrosía perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. La economía rusa comienza a fisurarse bajo las sanciones occidentales por la invasión a Ucrania. Desde hace semanas las medidas se siguen intensificando. La producción de autos se hundió, el riesgo de una moratoria de deuda se agrava y la inflación amenaza con dispararse. Vas a la tienda a mirar los precios y sinceramente poner los ojos en blanco, porque es muy caro, muy caro. Luego te vas a casa, miras tus compras y realmente casi no compraste nada porque es demasiado caro. Varias semanas después de la creciente cascada de sanciones ya aparecen los primeros efectos. El gobierno ruso pagó en rublos una deuda de 650 millones de dólares, tras el rechazo de un banco extranjero de efectuar el pago en dólares. Rusia corre el riesgo de un default, tras un periodo de gracia de 30 días que inició el 4 de abril. Además, Occidente prohibió las exportaciones a Rusia de componentes y piezas de repuesto de automóviles. Las ventas de coches nuevos se derrumbaron un 62,9% interanual en marzo. Por su parte, Audi, Honda, Jaguar y Porsche anunciaron la suspensión de sus ventas, mientras que Renault, BMW, Ford, Hyundai, Mercedes, Volkswagen y Volvo pararon su producción. Las fábricas de Aptobas, de grupo Renault-Nissan, primer productor de coches en Rusia, están prácticamente paralizadas por la escasez de componentes importados. Los precios de los autos nuevos en Rusia han aumentado hasta 60% en marzo. Los analistas creen que la inflación rondará en torno al 20% anual. Si los dirigentes y nuestro presidente sienten que es necesario un aumento de precios, entonces lo acepto con calma. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pero el verdadero golpe llegará en el verano o el otoño, cuando muchas empresas que generan miles de empleos se vean obligadas a parar por la falta de componentes importados. Con el auspicio de Cintelátex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelátex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.